Veamos cómo simplificar la siguiente expresión algebraica. Aquí aparecen tres fracciones algebraicas con operaciones combinadas. Esta fracción dividida en dos puntos, hay quien utiliza la barra con los dos puntos. Esta fracción dividida en esta fracción y esa expresión restada a esta fracción. O sea, aparece una división y una sustracción. Recuerden que en este ejercicio no aparecen signos de agrupación. ¿Qué estoy diciendo? No existen paréntesis, ni corchetes, ni llaves. Por lo tanto, no hay un orden establecido por prioridad. Es decir, hay que hacer entonces las operaciones o realizar las operaciones en el orden de prioridad según está establecida. Recuerden que primero se multiplica y se divide y después se suma y se resta. No importa que esté primero la división y la resta. Si tuviera la resta primero y la división después, también se dividía primero y después se restaba. O sea, primero división y multiplicación y después suma y resta. Por lo tanto, primeramente hay que dividir esta expresión entre esta, ese resultado, restarle a el último que aparece, que es x sobre x menos 4. O sea, primero dividir estas dos expresiones y después restar. Recordamos que cuando tengo una división de fracciones, la operación es llevarla a multiplicación. O sea, si usted tiene la fracción A sobre B dividida por C sobre D, una división, entonces va a llevarla a A sobre B, la división, la cambia de multiplicación y la aplica el recíproco al segundo. Y después multiplicaría A por D y B por C. O, si hay simplificación, simplifica. Factores comunes, etc. Entonces, esta división la voy a llevar a multiplicación y voy a aplicar el recíproco en este término. Invertirlo. Para llevar división a multiplicación e invierto el segundo. Y entonces lo que vamos a hacer es ver en este tipo de ejercicio, en esta primera fase, que sería la división llegada a multiplicación, si se puede simplificar o no en la multiplicación. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, tratar de factorizar los casos que sean posibles cada uno de los términos. Por ejemplo, arriba aparece, primero aparece, vamos a hacer la parte, x2 menos 2x menos 3. ¿Qué es lo que tengo aquí? x2 menos 2x menos 3 es un x2 más p que más q. Y esa expresión se puede factorizar en el producto de los dos paréntesis, dos binomios. x2 lo descomponemos en x por x. x por x daría x2. Y los signos los manejamos de la siguiente forma. El signo del medio que sería menos y aquí ya la multiplicación de los dos signos. Menos por menos que me daría más. Me daría x menos y x más. Y los valores que aparecen aquí ahora van a ser los que cumplan la condición. que multiplicado me den el término independiente. O sea, que multiplicado me den 3. Y como son signos diferentes, restado me den 2. Tendría que ser el 1 y el 3. 3 por 1 es 3. Y 3 menos 1 haría 2. Recuerden que primero se coloca el mayor valor absoluto y después el menor. Por lo tanto, primero voy a colocar el 3 y después utilizaré el 1. Para que me quede menos 3 por más 1, menos 3. Y menos 3 más 1, resto y me queda menos 2. Que es decir, ya factoricé este numerador. Ahora aparece, en el denominador aparece x3 más 1. En este caso, un binomio formado por dos términos donde 1 está el cubo, que es x3. Pero el 1 también lo podría considerar como un cubo, porque 1 al cubo es 1 por 1 por 1. Por lo tanto, puede ser que si yo tengo a la 3 más b a la 3, o sea, una suma de cubos, entonces recordamos que esa suma se va a expresar como las raíces cúbicas sumadas de ambos por un trinomio formado por el cuadrado del primero, haría menos el producto de los dos más el cuadrado del segundo. Esta es la fórmula para una suma de cubos. Las dos raíces cúbicas y en el trinomio, el cuadrado del primero, al final del cuadrado del segundo, y en el medio la multiplicación de los dos con siendo menos. Si es suma, es rey. Y si fuera menos, aquí iría más. Entonces, vamos a desarrollarlo. Recuerden que aquí, en ese caso, tengo x3 más 1, donde la a va a ser la x y la b va a ser el 1. Entonces nos quedaría un binomio por un trinomio. Las raíces cúbicas de x y de 1, como es positivo, es una suma con más. En el trinomio daría el cuadrado del primero, el cuadrado de la x, que nos quedaría x al cuadrado. Recuerden que si es una suma de cubos, adquiere entonces el trinomio un menos. Menos, ahora multiplicamos a por b, las dos raíces cúbicas. x por 1 me daría x más el cuadrado del segundo, el cuadrado de b y el cuadrado de 1 sería 1. Si usted multiplica esos dos términos, le va a volver x3 más 1. Ya factorizamos con una suma de cubos x3 más 1. En el numerador aparece x2 menos 9. ¿Qué es lo que tengo aquí? una diferencia de cuadrados. Sí, porque el 9 es 3a cuadrado. Lo que tengo aquí entonces es a cuadrado menos b cuadrado, que es una diferencia de cuadrado y se expresa como a más b por a menos b. O sea, la suma por la diferencia de sus raíces. x2 lo descompongo en x por x. el 9 y sus raíces 3 por 3 1 con más y 1 con menos. Ya tengo por aquí resuelto. Esto es x2 más p que más q una suma de cubos una diferencia cuadrada y ¿qué es lo que tengo aquí en el numerador? Bueno, aquí tengo 4x2 menos 4x más 4 tengo un trinomio formado por tres términos y aparece coeficiente 4 4 y 4 se repite 4 por lo tanto puedo asegurar que en esa expresión aparece un factor común 4x2 vamos a escribirlo tal como está menos 4x más 4 como se repite el 4 en los tres términos extraigo el factor común 4 y nos quedaría dividiendo cada término entre el factor común 4x2 entre 4 me daría x2 menos 4x entre 4 me daría x y 4 entre 4 me daría a 1 si multiplicamos 4 por el trinomio devuelve el original 4 por x2 4 por x y 4 por 1 correcto ya tengo entonces desarrollado o analizado cada uno de los términos que aparece en la división de esas dos fracciones por lo tanto estoy en condiciones de realizar el ejercicio vamos entonces a escribir la fracción la división la división recuerden que la cambio a multiplicación y voy a invertir entonces el segundo mantenemos x2 menos 2x menos 3 lo factorizamos en x menos 3 por x más 1 x3 más 1 que es la suma de cubos nos dio x más 1 por x2 menos x más 1 aquí también factorizamos x2 menos 9 es x más 3 por x menos 3 está en el numerador al invertirlo me quedaría en el denominador x más 3 por x menos 3 y en el numerador pasaría entonces el denominador que es 4x2 menos 4 x más 4 pero está factorizado como 4 por x2 menos x más 1 como está indicado ahí bien ya factorizamos las expresiones menos vamos a escribir entonces lo que nos queda aquí que será lo último que vamos a hacer la sustracción que es x sobre x menos 4 repito vamos a multiplicar que fue nuestra división que la convertimos en multiplicación en la multiplicación que es lo primero que vamos a realizar vamos a simplificar cualquier numerador con cualquier denominador siempre y cuando sean iguales aquí aparece un x menos 3 y aquí aparece un x menos 3 uno en el numerador y uno en el denominador simplificado aparece un x más 1 en el numerador y un x más 1 en el denominador simplificado aparece x2 menos x más 1 denominador y x2 menos x más 1 numerador simplificado, simplificado ¿qué nos ha quedado? vamos a escribir lo que nos ha quedado ya no se puede simplificar nada más, entonces nos ha quedado aquí la fracción simplificada la fracción que está simplificada menos la segunda fracción entonces vamos a escribir como nos quedó aquí nos quedó, arriba nos quedó solamente el 4 en el denominador nos quedó nada más el x más 3 4 en el numerador, que es este que está aquí y en el denominador lo que me quedó fue x más 3, menos la fracción que es x sobre x menos 4, vamos entonces a efectuar esa sustracción cuando yo resto dos fracciones de distintos denominadores, o sea usted resta a sobre b menos c sobre d dos fracciones de diferentes denominadores, usted busca el denominador común multiplica, porque son primos entre sí, los dos denominadores divide denominador común entre el denominador y lo multiplica por el numerador daría a por d menos denominador común entre segundo daría b y multiplicaría b por c esto es lo que nos quedaría según la operación de sustracción, recuerden b por d y aquí multiplico a por d menos b por c entonces nos quedaría vamos a escribir aquí sin igual sin igual para mantener el orden del ejercicio vamos a escribir el denominador común que ahora hemos planteado que nos ha quedado por aquí que es el producto de los dos denominadores o sea x más 3 por x menos 4 dividido el denominador entre este denominador sería 4 que multiplica a x menos 4 menos el numerador este denominador entre este denominador nos quedaría x más 3 recuerden sería este por este menos este por este y ahora lo que vamos a hacer es en el numerador reducir todos los términos que se puedan siempre y cuando sean semejantes pero ante eso vamos a primeramente a efectuar las operaciones nos quedaría aquí x menos más x más 3 por x menos 4 y desarrollando el numerador vamos a multiplicar al aplicar propiedad distributiva 4 por x nos quedaría 4x 4 por menos 4 menos 16 aquí tengo menos delante menos x por x me quedaría menos x al cuadrado menos x por 3 me quedaría menos 3x se puede en este ejercicio ahora reducir términos semejantes vamos a ver nos quedaría menos x al cuadrado 4x menos 3x me quedaría más x menos 16 sobre x más 3 por x menos 4 esta es la respuesta que nos ha quedado en el ejercicio menos x al cuadrado más x menos 16 sobre x más 3 por x menos 4 podemos también hacer lo siguiente en muchos casos esto se hace como aparece el signo menos en x2 en el numerador se extrae el signo menos del numerador se mantiene el denominador que es x más 3 por x menos 4 y al extraer el signo menos a la fracción se cambian todos los signos de arriba y nos quedaría entonces x2 positivo la x negativa y el 16 positivo o sea lo que acaba es cambiar los signos en el numerador y con esto le hemos dado respuesta a este ejercicio de una simplificación de fracciones algebraicas donde aparece una división y una sustracción recordando que primero se divide y después se sume y se resta por lo tanto la división la transformé en multiplicación hice todos los cambios de la factorización simplificamos todo lo que sea posible en la multiplicación y entonces al restar buscamos denominado común y efectuamos las operaciones para dejar organizado la expresión en el numerador de esas fracciones